qué tal amigos les tenemos muy buenas noticias y es que en este cierre de año tu canal opiniones con corea te regala una camiseta del goleador hondureño el choco lozano que debes hacer pues es muy fácil solo debes darle like a este vídeo dejarnos tu comentario y suscribirte y así de fácil estarás participando sin más preámbulo comencemos qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal opiniones con corea cada vez hay más acercamientos de parte del técnico del olimpia pedro troglio con el equipo san lorenzo de almagro en las últimas horas se reveló que el técnico tendrá una reunión con la directiva del equipo para que éste sea el nuevo técnico a partir del próximo lunes por lo que el olimpismo se ha puesto en alerta puesto que el técnico les acaba de regalar un tetra campeonato pero creo que pedro está en busca de nuevos retos en su país natal por tal razón un medio nacional contactó al argentino para saber su reacción sobre el tema y su respuesta seguramente alarmó a todos los olimpistas escuchemos qué dijo pedro troglio hablar de esos temas porque viste hay un club de hay muchos clubes de prestado limpio están todos los clubes de por medio viste entonces no quiero esplayar porque no hay nada concreto todavía y bueno como escucharon al técnico no negó en ningún momento la información de que podría ser el nuevo técnico del ciclón a mi parecer troglio abandonará el olimpia ya que hay muchas cuestiones que juegan a favor el estar en primera división de argentina parte de que estaría cerca de su familia y que hablando de niveles sería un gran reto hacer historia en su país cabe recordar que el técnico ya dirigido en argentina estuvo con godoy cruz en el 2004 en gimnasia esgrima la plata en independiente argentinos juniors y tigre según y es bien el técnico aún no se ha reunido con la dirigencia del ciclón sin embargo aseguran que en las próximas horas se dará el encuentro ya que esta misma noche el club debe tener definido quién será el nuevo timonel del cuadro argentino pero la pregunta aquí es qué sucederá con el olimpia de momento no hay ninguna reacción por parte de los directivos por ahora queda esperar qué sucederá en esa reunión y bueno amigos qué opinan de las declaraciones del técnico argentino comenten y recuerden suscribirse a mi canal para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región y y y y y y